Autobahn a 200, la autopista, nadie me frena Enfocado en dinero y la familia, no hay tiempo para tu tema Tiran en tema, pero cara a cara me ven y me cambian de tema Joseando de lunes a dimons, vuelo a sativa, la planta se quema Tu eres un alcohólico, en el barco me quedo afónico No veo el faro, mora o tazónico, tu eres un junkie crónico En la boca tu puta, Omicron, fuck a la flick Nick, 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 nick a la Babylon Guantes de la TX, FP2, no me molesta tu dos Rap de las tridión, hablo como bitch, fuckbox Cuando me hable, baja la voz, en el piso, cupa, no stop, no stop, no stop Buscando beneficios, no stop, en business soy como ghost A desaña estoy con el boss, ghost, fantasma, sigo con Dios Watch, dos tiempos, moto de cross Asesión de la polis con Paris, fuck to have trabajo con hajish Tonto en dublet como Himka y Sami, la droga la vendemos en el party Tonto en dublet como Rika y Sami, la droga la vendemos en el party Autobahn a 200, la autopista nadie me prena Enfocado en dinero y la familia, no hay tiempo para tu tema Tiran en tema, pero cara a cara me ven y me cambian de tema Joseando de lunes a dimons, vuelo a sativa, la planta se quema Nick Tamerji, soy Big Money, bro, tú eres un alcohólico En el barco me quedo afónico, no veo el faro morado del tónico Tú eres un junkie crónico, en la boca tu puta, Omicron Fuck a la flick, Nick, 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 Nick a la Babylon Nick, a la Babylon, pa' que tapas tu cara, maricón Lleno bolsillo de cash, no hay pánico, tú estás blanco, pálido Llamo a Kiriku, toca cambiar método, chivato, cantan, bla, bla Tú no quieres beef, aquí somos G, freno como Need for Speed Taka, takao, jeep, aquí se oye el click, zapas, Nike, stick Guardo los aces, paso la fase, subo de clase Pase lo que pase, tú eres mi bro, cero coro con pussy, yo No soy blood ni creep, creep, quiero pana de bling, bling Why you bitches is tripping, strapped up, where is the victim? Fuck a la flica, oh, estoy buscando la vida, bro Riego las plantas, oh, si no salto pa' el atico Oh, fuck a la flica, oh, estoy buscando la vida, bro Autobahn a 200, la autopista, nadie me prena Enfocado en dinero y la familia, no hay tiempo para tu tema Tiran en tema, pero cara a cara me ven y me cambian de tema Roceando de lunes a dimonges, huelo a sativa, la planta se quema Nick, tam, mer, j'su, a big money, gros Tú eres un alcohólico, en el barco me quedo afónico No veo el faro, mora o daltonico Tú eres un junkie, crónico, en la boca tu puta, Omicron Fuck a la flica, nick, 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 a la babylone 對不對 Soren Y Soren Deja D Soren